Se inauguró una de las unidades de reacción ambiental inmediata en el distrito de Barranca Bermeja, la cual funcionará a las 24 horas del día con el fin de atender las emergencias que atenten los recursos naturales renovables. Esta unidad cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por veterinarios, zootecnistas e ingenieros preparados para brindar una atención eficaz y oportuna a aquellas situaciones que ameritan la presencia de la CAS. El vehículo de la unidad de reacción ambiental inmediata URAI está dotado con equipos para mitigar los efectos generados por los diversos daños ocasionados al ecosistema, ya sea por origen antrópico o natural, con kit forestal, kit de atención a derrames y kit de monitoreo de agua. Por otra parte, también se hizo entrega del sistema integral de vigilancia de calidad del aire, el cual cuenta con equipos de tecnología de punta totalmente automáticos para la recopilación de información que permita la elaboración de planes preventivos, promoción y control respecto a recursos aire.